Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, cursamos cuarto semestre en licenciatura en pedagogía infantil. Ismael Santo Fimio Trujillo es una institución de la ciudad de Ibagué, ubicada en el barrio La Gaviota, el cual está fundado desde el año 62. Cuenta con tres sedes ubicadas en la misma localidad. Hemos escogido esta institución ya que hemos visto problemáticas ambientales como los malos dolores que producen la quebrada cercana. También el hecho de que se ubicaban en una zona donde suelen botar desechos y esto nos impulsó a realizar nuestra práctica social en este lugar. Las actividades ambientales fueron realizadas en la jornada de la tarde con el curso primero A. Se tuvieron en cuenta botellas plásticas, tapas, pitillos, témperas, hega, tijera y papel con el propósito de concientizar a los niños de cómo reutilizarlos. Realizando para las niñas una flor y para los niños unos monstruos. Mientras se secaban las manualidades se hizo una pequeña interacción con una ronda y el siguiente paso fue terminar la actividad. Después de esto se compartió un refrigerio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Nos encontramos con Carmen Díaz, quien es ingeniera ambiental del Colegio Chapetón y Baguín. Ella es la encargada desde hace aproximadamente ocho meses del proyecto Reflexión Ambiental. El cual tiene como objetivo el concientizar y mostrar los actuales daños ambientales que los seres humanos estamos causando a nuestro planeta. Para esto se cuenta con diferentes actividades como... Reutilización de plásticos en la institución, la campaña de plantación de árboles, una marcha ambiental por el sector. Las letras de las carteleras que se han utilizado para estas marchas han sido de color rojo, ya que representan el peligro ambiental de nuestro país.